Desde información brindada por la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, más conociendo como ATU, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC, los CITRAN, entidades reguladoras del transporte en el Perú, hasta advertencias de la Contraloría General de la República, organismo constitucional encargado de controlar los bienes y recursos públicos del país, todos señalan retrasos en la ejecución del proyecto de esta gran mega obra que presenta una inversión de más de 5 mil millones de dólares. Hablamos de la línea 2 del Metro de Lima, ya sea por estar envuelta en esta polémica de retrasos y deficiencias de gestión o por un gran impacto positivo que representa su completa ejecución en la capital peruana. Este proyecto da mucho de qué hablar en realidad, por eso hoy hablaremos de este gran megaproyecto, la línea 2 del Metro de Lima. Quédate hasta el final para saber los datos importantes e interesantes de este proyecto. Les adelanto que me gustaría saber qué opinan de este proyecto, déjanos tu comentario aquí abajo que los leo todos. Ya que estás por ahí, apóyanos con tu like y suscríbete si no te has suscrito. Sin más que decir, alícate algo para comer y ponte cómodo que comenzamos justo después de este corte. En Arturo Podcast estamos agradecidos por todos los que siguen apoyando diariamente esta propuesta, ya sea por las noticias o datos de proyectos que informamos. A pesar de las épocas actuales, es importante que esto siga siendo libre y de acceso para todos. Mediante sus tremendos yapes, plines y paypal, lo seguiremos logrando. Muchas gracias y continuemos con el podcast. Hola, y ya estamos aquí en Arturo Podcast, el podcast de la gente consciente. Continuando con la línea 2 del Metro de Lima, pasemos una breve introducción de este gran megaproyecto. Este proyecto es la segunda línea del Metro de Lima y Callao, con una ruta que atraviesa 9 distritos de la capital peruana. Impresionante. Actualmente se encuentra en proceso de construcción y será completamente subterránea, a diferencia de la línea 2 que ya se encuentra en funcionamiento en Lima. Este proyecto es de 27 kilómetros y con un total de 27 estaciones también. Su construcción y futura operación están al cargo de la Sociedad Concesionaria del Metro de Lima 2, integrada por capitales peruanos, españoles e italianos. Hablando de la ruta, esta estará conformada por un túnel que tendrá una profundidad promedio de 25 metros. Y contará con un grado de automatización GOA4. Contará con una flota de trenes sin conductor del tipo metro automático. Impresionante, ¿no? Que actualmente da el servicio en ciudades importantes como en el caso de Copenhague, Dinamarca. Bueno, y ahora que sabemos estos datos, veamos un poco de cronología de la ejecución de este proyecto. Su construcción fue anunciada en el gobierno del expresidente del Perú, Yante Humala, a comienzos de 2012. Pero luego, algunos contratiempos, inició formalmente la ejecución el 29 de diciembre de 2014, dos años después, básicamente. Su inauguración y apertura estaba programada para mayo de 2020, según estimaciones del MTC, es decir, a casi ya un año. Ya tú preocupante, ¿no? ¿Y qué pasó? Es la pregunta que se hacen todos. Bueno, en el 2018 se firmó una adenda, que es un anexo que se agrega, contrato ya firmado, con el fin de darle algunas modificaciones, como concepto en general, donde se reajustó la programación de la obra, estimándose la finalización completa para el 2024. Desde ahí hasta la fecha, sigue siendo ese su plazo de ejecución y su límite. Ahora, hablemos de la ruta que se definió para este metro, que es la línea 2. Esta abarcaría desde la municipalidad de Ate, en el distrito de Ate, hasta el puerto del Callao. Esta pasaría por las avenidas Víctor Raúl, Ayas de la Torre, Nicolás Jaillón, 28 de Julio, Paseo de la República, 9 de Diciembre, Arica, Venezuela, Germán Amesaga, Óscar Benavides y Guardia Chalaca. También se le agregaría un ramal subterráneo hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el primer aeropuerto del Perú, que comprendería a la futura línea 4. Ahora, entrando en lo que viene a ser la polémica y los retrasos, ¿qué pasa con esta obra? En un primer momento se dijo que toda la línea 2 iba a estar lista para junio del 2019, a tiempo para los Panamericanos, recordemos. Después se cambió para el 2020. A las fechas de este video, para mayo de 2021, aún no se puede ni acceder al primer tramo de esta vía. Entonces, ¿por qué los retrasos? Según el exdirector ejecutivo de Pro Inversión, los factores que han retrasado el avance de la línea 2 del Metro de Lima son 1. La disponibilidad de los terrenos. Hablamos de las expropiaciones. Hasta enero del 2021, solo se han liberado 50% de los terrenos que serán necesarios para este gran megaproyecto. 2. Los estudios definitivos de ingeniería, que no están siendo aprobados correspondiente a las fechas que se piden. Hasta el momento, este proyecto tiene un avance del 36.32%, la verdad que no llega ni al 50%. El titular del MTC aseguró que el proyecto completo funcionará ya para el 2024. Esperemos que sea verdad. La línea 2 y el ramal de la línea 4 del Metro de Lima tendrán conexiones con la Línea 1, el Metropolitano y las futuras Línea 3, 4 y 6. Para cerrar, ya con este bloque, hablaremos de los métodos de construcción que se están empleando para este megaproyecto que es muy peculiar. Hablamos que los 35 kilómetros de túnel construidos en distintas etapas inician con el método convencional de avance y destroza, N-A-T-M, un método austriaco. Luego, se procede con tuneladoras de 10 metros de diámetro y de, hablamos entre 120 y 150 metros de longitud. Estas tuneladoras de procedencia alemana han sido diseñadas exclusivamente para las condiciones que se presenta el terreno de Lima y Callao. La primera tuneladora de la etapa 1B, al cual se le llama técnicamente, fue instalada en la estación San Juan de Dios, en el distrito de San Luis. Con estas maquinarias ya se empezará a acabar y construir el túnel de la Línea 2, el mes de julio, desde San Luis hasta el Callao. Recordemos que el tramo anterior ya se encuentra construido y en pocos meses ya se procederá a su funcionamiento. ¿Qué tal proyecto, no? Con todas y las polémicas y con la gran envergadura y montos que maneja, sin duda alguna es un gran proyecto, pero esperemos que se ejecute a tiempo y este funcionamiento para el beneficio de todos los ciudadanos de Lima. ¿Quieres saber más? Para contenido extra, búscanos como Arturo Podcast. Estamos en Twitter, Telegram, Twitch, Discord, TikTok, Spotify y donde escuchas tus podcasts favoritos. Links abajo en la descripción. Ya volvemos para conocer más sobre proyectos de infraestructura aquí en Arturo Podcast. ¡No te muevas! Arturo Podcast llega gracias a Consultora Corplas. Soluciones ingenieriles y manejo de procesos de construcción. Para contactos y consultas, ubíquenlos en su página oficial de Facebook. Gracias, Consultora Corplas. Hola de nuevo, Arturo Podcast, tu fuente confiable y de acceso libre a la información de proyectos. Continuando con el tema, aquí vamos con datos interesantes de este megaproyecto. La línea 2 del Metro de Lima. La línea 2 es el primer metro subterráneo de la capital del Perú y de todo el Perú también. Este proyecto contará con trenes con la capacidad de 1.200 pasajeros cada uno. Hablamos de 660.000 pasajeros diarios. Impresionante, ¿no? Beneficiando a 2.5 millones de personas. Trasladará a personas desde el distrito de Ate al Callao en tan solo 45 minutos. Actualmente este recorrido toma 2 horas y media. Los trenes viajarán a una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora. Este es un dato importante. La construcción de la línea 2 es la infraestructura más cara de la historia del Perú, con un costo que se elevará exactamente a los 5.659 millones de dólares. A que no veías venir todos estos datos. Ahora te toca a ti. ¿Y tú qué opinas de este gran megaproyecto? Déjanos todo abajo en los comentarios. Yo soy Arturo Plasencia y esto fue Arturo Podcast, el podcast de la gente consciente. Recuerden que este material está libre de derechos, úsalo para difundir y compartir. Cuídense siempre hasta volver a oírlos. Chao. Asesoría Contable SP. Recibe la mejor ayuda y apoyo en temas contables y tributarios que tu empresa necesita. ¿Tienes problemas con la SUNAT? SP te ayuda. ¿Tienes tu empresa y es hora de crecer y llevar un inventario tu capital? SP te ayuda. Para contactos con SP, escríbeles por WhatsApp o llama al número que aparece en pantalla. Más 51 902 613 340. Atienden consultas nacionales e internacionales. SP espera tu consulta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!